Bienvenidos a todos. Dios me los bendiga. Estamos terminando el programa que mamá y yo tuvimos jugado en este año. Medicina para que os veamos. Aleluya. Aunque mamá está en la gloria, estamos vivos aquí en ustedes. Es merecido que sigamos este programa. Y ahora le presento a un invitado especial a mi señor, mi amado, a Colorín. Hola, digo hola. Colorín es un regalo del cielo cuando una cotorra, cuando estaba con la viña poderosa, pues de repente con una cotorrita mexicana y te acordaba que todo lo que hizo fue. Voló y voló y voló. Y como me quedé con la calandria, me dijeron que pusiera carteles y no importa la emergencia que yo fuera a trabajar. Yo le contaba que no importa lo que hiciera, había hasta puesto las armas afuera, carteles y la cotorra voló y voló y voló. Y para mi sorpresa, en el 12, el 21, diciembre del 21, mi cumpleaños, pero del 87, pues me trajeron este regalo. Y gloria a Dios por ellos. Que Dios los bendiga. Cuando trajeron a Colorín a mi vida, le llamé a Colorín porque me quedé en shock. Me quedé privada, un pájaro de la mina. Es más grande que la cotorra que voló. Camino y se cae. Era probablemente un recién nacido. Y Colorín es de 23, 34 años. Bien hasta los 120 años. Está cambiando sus plumas. Como Dios nos cambia las plumas y nos rejuvenece como el águila. Y más, más, los que esperan en Jehová. Y vamos a internar una edición original que mi papá y papá nos cantaban. Y yo no aprendí de que nací antes de la Fundación Azul, ¿no? Porque la palabra dice que te conocí antes de la Fundación Azul. El CINEMATICÁTUROS Excelente Hay una isla llena de cántos Ella es el fragante donde más va a soñar Tiene mil aves que cantan finos de amor Y reclinado por los jardines se desenlocoría La isla de Luis El sueño se llorará La isla de Luis Mi amor el señor La isla de Luis Ah, ah, ah! ¡Suscríbete al canal! Dicen que el cielo, sus cálculos de oro, prepara allá, y que sus pórticos están y todos están. Y tengo un ángel, un versoso y con mucho afán, prepara el libro del mar, a dicha mamá. La isla de mis, en sueños de oro, la isla donde está el Señor mi amor, la isla de Dios va a morir. La isla de mis, en sueños de oro, la isla de los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!